y para que vean qué es lo que hace un poco de agua aquí en Tijuana estas partes miren esta es la que sale aquí al bulevar el Benítez pues por aquí voy a bajar y para mostrarles por aquí más o menos y pues por ahí nos vamos a meter ahorita a la coahuila por acá por estos lados todas esas personas que les gusta la diversión o que les gustan las chamaconas también por aquí ya saben que está todo el refuego de Tijuana no más que nada mostrarles por ahí un poco lo que es aquí el callejón miren a pesar de pues de la lluvia miren aquí andan las las muchachas trabajando ¿no? pues un trabajo para ellas yo la verdad no juzgo ¿no? buenos días buenas tardes a la hora que se encuentren viendo este video yo soy su amigo Abraham vamos a rutear un poquito la ciudad hoy en este día lluvioso también por ahí les grabamos un videíto hace dos videos de cómo se pone lo que es la ciudadano y las colonias miren ahorita andamos aquí a la altura de la 20 de noviembre voy a mostrarles por aquí una parte de esta colonia que de la mera verdad esta partecita se inunda por aquí no tiene mucho lo que es lloviendo ¿no? hay unas horitas por ahí pero pues ya saben ahí como les comenté la vez pasada por aquí por lo que es Tijuana pues se pone ahí medio grave en dos o tres partes ¿no? ahorita decidí grabar por aquí por el área del centro ahorita andamos a la altura de la 20 de noviembre ahí si se pica en el carrito ese si no quería pasar y pues voy a mostrarles más o menos esta calle cómo se pone aquí en el área de la 20 de noviembre miren aquí es Tijuana por ahí también arriesgando un poco porque tampoco sabemos por ahí los hoyos o los valles a ver muestra por aquí por este lado miren y pues es toda esta calle toda esta calle y aquella parte donde pasamos esa parte no está pavimentada miren voy a mostrarles un poquito ahí por la parte de y atrás ahí para que vean más o menos cómo se ponen ahorita las las calles aquí en en lo que es Tijuana ¿no? miren si se fijan toda esta parte que agarré aquí del área la 20 de noviembre pues lleva bastante agua miren voy a mostrarles de este lado para que se fijen y esto es lo que hace el agua y por ahí estamos escuchando que va a durar dos o tres días lloviendo ¿no? ahí nomás para que se den una idea el agua que lleva ahorita lo que son las calles de por aquí de la 20 de noviembre y ah cómo se va a poner de aquí a dos o tres días ¿no? pero pues huteamos lo que es este pedacito con este pedazo vamos a empezar por aquí por esta área de la 20 de noviembre miren voy a voy a ir de aquel lado para que vean allá donde donde baja el agua toda esa agua que está bajando aquí a las colonias y que se va hacia lo que es la vía rápida ¿no? más que nada es un poquito de lo que es aquí Tijuana de lo que son las lluvias ahorita me voy a bajar un poquito ahí para mostrarles por ahí por donde baja el agua aquí que es la que retaca aquí las calles de de la 20 de noviembre por ahí ya nos andaban pegando un lleno miren de aquel lado ese es el desagüe que viene de ahí de la de la parte de arriba más que nada voy a voy a reversiarme aquí para no meterme ya más para ahí para adentro voy a voy a ponerme aquí en la brillita a ver si me puedo bajar ahí para mostrarles un poquito lo que es aquí la bajadita del agua esta que es la que hace el desmadreno cuando se baja todo el agua de allá de de la parte de arriba y toda esta agua va a ir hasta lo que son las colonias de la 20 de noviembre aledañas y lo que son la vía rápida y todas esas partes voy a mostrarles ahí más o menos y para que vean que es lo que hace un poco de agua aquí en Chihuahua mucha gente se imaginará por ahí que por estas partes miren esta es la que sale aquí al boulevard el Benítez y mucha gente se imaginará que por estas partes no no se hace desmadre porque porque está pavimentado a ver si seguían por ahí estamos más o menos a la altura de la 20 de noviembre de lo que es el semáforo ahí miren el Benítez y pues por aquí voy a bajar es una escalera y para mostrarles por aquí más o menos miren como ven si corre bastante agua no ahí está miren un poquito de de las lluvias aquí en Tijuana y pues voy a calarme para allá para el área del centro para mostrarles más o menos cómo están aquellas partes vamos a rupearles por ahí pues la Coahuila y el centro por ahí está como ven con la lluecita y ustedes saben que Tijuana son muchos cerritos está muy alto y pues toda esta agua viene y para hacia acá a estas colonias que por ahí ahorita la mayoría de las de las calles se puede decir casi todas están pavimentadas y pues la que pasamos al principio cuando recién empezamos a grabar el video esa sí no está pavimentada pero por ahí nos nos animamos a a pasarnos y aquí andamos ruteando otro día lluvioso en Tijuana otro día de de lluvias miren se fijan aquí la alcantarilla ya la destaparon por ahí se alcanza a ver ahí hasta que corra el agua no más más que nada y son son pedazos no son son calles son cuadras son no a todo Tijuana le afecta lo que es la lluvia no a todo Tijuana le afecta lo que son las lluvias pero sí por ahí hace bastante y eso que estas colonias les vuelvo a repetir ahí son colonias pavimentadas son 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 colonias que tienen ahora sí que tuvo los servicios no por ahí hay muchas colonias que que pues todavía no tienen servicios que es un poquito más difícil pero la verdad por ahí le ruteé muchas colonias rurales al principio y pues ahorita en estas ocasiones pues sería un poquito difícil no tendría que tener traer yo una camioneta muy alta una camioneta 4x4 con unas buenas llantas y un super motor no como para decir me voy a meter ahorita a esa zona por aquí les voy a cortar un poquito el video y ahorita se los voy a empezar por ahí por el área del centro y quiero ver si si les grabo poquito a ver si me puedo ir a playas a grabarles cómo está la marea ahorita por ahí espero y se queden viendo todo el video y espero y me compartan se suscriban un saludazo para todas esas personitas que nos están viendo ya se la saben yo soy su amigo Abraham y ahorita les mostramos por ahí el área del centro apenas en el GPS como ven apenas en ese nos metemos donde sea estamos llegando aquí a la parte del centro a ver si se si seguían más o menos por donde andamos por ahí un poco de agua nada más y pues aquí andamos ruteándoles un poco la ciudad por ahí les voy a empezar a meter otra vez los videitos de la ruta ya grabamos por ahí muchísimos videos de carros vamos a empezar otra vez a la ruteada a mostrar un poquito la ciudad a mostrar un poquito estas partes de aquí de Bacalifornia y pues a ver que se nos va ocurriendo por ahí la verdad que por ahí les mencioné en un video hace tiempo que pues no nos queremos quedar grabando carros nada más por ahí ya tenemos miren pobre señor ahí y pues pobrecito a veces se ponen por ahí en alguna partecita en donde los corren pero pues si pueden buscar una partecita como esas personas que estaban ahí más que nada y pues nada por ahí comentándoles que que vamos a volver a lo que es la ruteada la ruteada de la ciudad y pues por ahí a ver que se nos ocurre vamos a ver que hay por aquí por este lado del centro voy a tratar de pasar por ahí por lo que es la coahuila por lo que es el la avenida revolución si quieres aquí de vuelta y una vez para subirnos de una vez para allá y mostrarles un poco lo que es aquí la zona centro y pues lo que hay ahorita para aquellas personitas que que tienen bastante tiempo por allá en el otro lado en el sur un saludazo para toda esa gente que nos está mirando de allá de aquellas partes del sur y por ahí se me pasaba por ahí se me pasaba saludar al tamalero que que nos dio los tamales el otro día ahí cerca de terrazo del valle ahí si me está escuchando saludazo viejón ahí te portaste a toda madre y pues aquí andamos no por ahí le prometí que le iba a mandar un saludo y pues nacido ahí en Sinaloa y creado ahí en Obregón ahí en la Fustino Félix y pues ahorita les voy a cortar un poquito la toma para grabarles por ahí lo que les prometí de aquí del centro y de ahí nos vamos a jalar para allá para el lado de playas voy a mostrarles cómo está la marea ahorita y ese rollo ya ven aquí vamos a agarrar la avenida revolución ya ven que a ver si se acuerdan por ahí miren ya ven que para aquellas partes del sur por ejemplo ahí en Obregón desde llueve lo que va a llover llueve en chinga y es un ahora sí que es un desmadre aquí en Tijuana llueve pero puede durar dos, tres días así lloviendo miren ahí anda a pesar de la lluvia y está fuerte no crean que está muy ahí si se fijan miren está fuerte no está muy muy leve que digamos y a pesar de eso le digo que aquí llueve dos, tres veces seguido pues dos, tres días y pues es lo que hace no más que nada las inundaciones y pues se viene todo el agua de arriba de los cerros no también y pues ahí ya ven que les que les grabé un video el otro día también por ahí en la Cañada Verde un saludazo para toda la gente de la Cañada Verde para esas personitas que miramos por ahí y pues miramos que también pues acarrea lo que es la basura y eso y eso es inevitable es cosa de que el agua pues va jalando lo que va a caer no es necesariamente lo que está tirando ahora sí que la gente o que no echa la basura en su lugar no es cosa que no podemos evitar y pues va y para a ese tipo de de acuaductos o como le puedo poner de desagües de desagües y pues por aquí está lo que es la avenida Revolución ahí para las personitas que nos están mirando de aquellas partes de Estados Unidos y pues ya tienen rato que no miran cómo está el rollo por acá por por la Re 1 ya teníamos yo creo bastante tiempo que será como un año yo creo que no le no le ruteaba por aquí lo que es esta zona ahí se alcanza a ver al arco nomás que nos nos tapa lo que es el el taxi por ahí voy a meterme ahorita a lo que es la la Coahuila a ver si les puedo les puedo grabar ahorita que que está lloviendo por ahí y pues les comento por ahí que a pesar de la lluvia a pesar de todo pues la gente afuera no pues tienen que trabajar tienen que echarle ganas más que nada por ahí está ahí está lo que es el arco de aquí de la zona centro que es aquí la avenida revolución por ahí para todas esas personitas que pues ya tienen rato que no miren no se acuerdan aquí por ahí les he comentado en otro video que hice por aquí de la Re 1 que pues si se acuerdan que aquí se llenaba incluso a mí me tocó venir de morro a divertirme para acá la neta se ponía bien chido lo que es las discos los bailes y pues por ahí también ahí si se acuerdan no pasé no pasé las pulgas está un poquito más para atrás porque mi idea es bajar a lo que es la Coahuila por aquí por la Re 1 y agarrar para lo que es playas de Tijuana ahorita para grabarles por ahí la marea y pues esto es lo que es Tijuana ahorita esto es lo que son las lluvias en Tijuana y pues decidimos salirles a rutear un poquito lo que son las zonas para que vean más o menos cómo se encuentran todas esas personitas que nos están mirando en el video ahí está miren el arco está apagado siempre está prendido lo que es el reloj no se me hace raro ahorita cómo le dicen esta plaza Garibaldio no recuerdo la verdad para qué les voy a sí aquí a la izquierda para qué les voy a mencionar por ahí miren Plaza Santa Cecilia se llama Garibaldio en que estaba pensando yo ahí en el sur miren lo que es sus arcos aquí qué bonitos y pues por ahí nos vamos a meter ahorita a la Coahuila ¿no? ¿quién no ha andado por acá por estos lados no? todas esas personas que les gusta la diversión o que les gustan las chamaconas también por aquí ya saben que está todo el refuego de Tijuana no más que nada y pues mostrándoles un poquito aquí la zona por ahí si no les aquí a mano a mano derecha por ahí si bajo un poquito el celular o algo pues ustedes saben que para no sacar a ciertas personitas pero por aquí es aquí es lo que es los callejones de la Coahuila por aquí fíjense a pesar de a pesar de de la lluvia les digo a pesar de la lluvia se queman las las chamaconas trabajando mi respeto este es lo que dice el callejón pero creo que es de allá para acá como se puede ah no si puedes dar vuelta nos vamos a meter por ahí nos vamos a meter por ahí pero voy a bajar un poquito o voy a poner mi teléfono aquí para mostrarles por ahí ahí lo bajé mostrarles por ahí un poco lo que es aquí el callejón miren a pesar de de pues de la lluvia miren aquí andan las las muchachas trabajando ¿no? pues un trabajo para ellas yo la verdad no juzgo ¿no? es un trabajo que ellas que ellas hacen y pues pasaba pasando por aquí pues porque ya había pasado yo por por otros por otros pedazos de esta zona creo por la calle esta de arriba pero no no me había metido a lo que es en sí el el callejón ¿no? dale para acá para abajo no me había metido en sí a lo que es el callejón más que nada y pues ahí está miren de este lado están lo que son los los bares muy famosos por ahí de de aquí del centro lo que es el tropical lo que es el el Hong Kong ¿no? la comida china que le dicen y por aquí si a la derecha miren por aquí corre un poco de de agua también desirrutear para acá para estos lados porque tenía tenía por ahí tiempecito que que no lo hacía ¿no? que no hacía miren por aquí está lo que es la comida china de aquí de Tijuana que le dicen y el Hong Kong lo que es las Chabelas Adelitas Bar y todos estos bares ¿no? que muy famosos de aquí de de aquí de Tijuana que yo sé que por ahí alguna de las personitas que nos están viendo van a van a conocer ¿no? van a conocer y van a van a saber en dónde andamos ¿no? en esta zona que que todos todos conocen ¿no? más la gente del Gabacho que que es la que que es la que viene a dar la vuelta ¿no? mucha gente aquí en Tijuana también pero si tú te vienes si quieres dale aquí a la derecha si tú te vienes a esta zona en la noche tú te vas a encontrar el 20-30% de americanos por acá ¿no? y los puestos de comida los puestos de comida los puestos de miren cómo está la lluvia ahí reciendo machín no le alcanza a ver bien el ente ¿no? por ahí pero les comento ahí los negocios cosa que que no falta aquí ¿no? cosa que no falta en el en el centro de la ciudad y pues alguna personita que nos esté mirando que no conozca estas partes que no hayan dado por acá por lo que es Tijuana pues aquí está lo que es la zona de tolerancia de acá ¿no? que le dicen la Coahuila y pues en un día lluvioso estos días la verdad sinceramente vamos a ver por ahí cómo se ponen lo que son este en estos dos tres días a ver si se hace estrago a ver si se hace cochinero o voy a salir a rutearles por ahí pero una zona rural si se puede no sé por ahí quisiera meterme a Rosarito alguna parte así ¿no? o meterme a una zona lejos de lo que es aquí Tijuana pues ahí está lo que es la zona centro aquí de Tijuana lo que es la Coahuila y por ahí les voy a cortar un poquito el videíto para empezarles a grabar de aquel lado de playas de Tijuana vamos a grabarles por ahí cómo está la marea ahorita ¿no? miren voy a grabarles esta parte del centro para que si esta madre como apesta ¿no? como el agua del drenaje ¿no? si quieres regresar para agarrar pues si quieres allá o aquí mismo para agarrar a playas ¿no? porque está la única parte así que vimos de aquí del centro más inundarquiliano también la verdad apestosa a pesar de la segunda con la segunda pero no es la apestada ni en la reí tengo que apestar así pues aquí vamos a agarrar rumbo a lo que es playa de Tijuana por ahí y mostrarles un poco lo que les prometimos todo el agua que corre de arriba y allá veis hasta y pues para todas esas personitas conocen de este lado miren esta calle es la que te va allá a la parte de arriba y no para la lluvia tiene horas 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 amaneció lloviendo y así horas llueve y llueve lo que es aquí Tijuana a la a ver si no está pegando no sabe que pasó pero no, pues dale toda esta calle nos va a sacar por ahí a playas vamos a cortarles por ahí la toma grabarle a ese ahí más delante es que los cerritos de repente te topas con unas piedronas aquí en la orilla ya vieron como va acá ahí aquí es donde estaba y nosotros movimos de este lado del centro pero por aquella parte de la vía rápida también vienes y paras aquí a playas que será la segunda o tercera vez que les grabo por acá por estos lados ahorita ahí me andan trabajando abajo se alcanza a ver ahí y es la segunda o tercera vez que les grabamos por ahí pues la línea más que nada que está aquí en lo que es divisoria en lo que es playa, ahorita me voy a bajar por ahí a la playa por ahí trae un paraguitas para no mojarnos por ahí tanto porque la neta la lluecita no se crean que que es súper por aquí nos agarró el tráfico aquí a mano derecha no se crean que la lluecita esta es leve pero de todas maneras te empapa por aquí ya nos topamos el tráfico de aquí de playas, no voy a cortarles porque es que en realidad los aburriría por ahí con la con la toma ya saben que andan arreglando todavía por ahí las carreteras y pues es el acceso por aquí nada más entras a lo que es playas de este lado del centro y por ahí les voy a cortar y ahorita me voy a bajar ahí a la playita a grabarles un poquito ahí como está la marea y ese rollo parte de la línea de aquí de Tijuana miren la línea divisoria crean que por aquí se cruza la gente incluso a mí me tocó por ahí no sé si les comenté en alguno de mis videos de los dos que he grabado por acá por estos lados a mí me tocó cruzar por allá miren por aquel lado ahí donde se ve la playa un ladito por ahí crucé yo cuando crucé para el otro lado me cayó una botita creo ahí está por ahí me tocó a mí cruzarnos por estos lados de playas por los recuerdos y poner un poquito la calepa que aún para que nos empañen tanto los libros y está larguísima larguísima la cola de aquí de playas para entrar a playas de Tijuana no para la lluvia no es mentira ahí está todo el día todo el día así mero imagínense la pobre gente que cruza por acá pues el que logra el cruce pues que a toda madre el que logra cruzar y y encuentra su sueño más que nada pero el que no imagínense la la caminada y con lo que te topas más que nada ahorita por ejemplo cuando para la lluvia y de aquel lado hay pantanos se lo digo porque yo pasé por donde están los árboles y toda esa parte de ahí y son pantanos les voy a platicar que por ahí me tocó que que personas de las que venían pues se tenían que sacar con con algún barrote una vara de un árbol algo porque ahí quedaban los tenis ahí quedaba todo hasta el pantalón de lo que había como arenas movedizas o no sé cómo se le puede llamar a esa parte no está un poquito de de riesgoso mucha gente a veces piensa que está fácil la verdad cruce pero nada nada fácil y aparte pues el peligro y las cosas que pasas aparte ya saben que la mira anda con todo más que nada por estas partes hay mucha gente que que cruza por aquí y otra gente cruza mejor por aquellas partes de de Otay mucha gente va a ubicar esta zona que ha pasado por aquí a otra gente que me esté viendo que a lo mejor le tocó cruzar por aquí ahí de la de la Unión Americana miren cómo se hace allá abajo los ritos los charcos los lagos ahí no sé cómo le podríamos llamar y pues toda esa esa carretera le podríamos llamar que se ve ahí de caracería pues es la que usa inmigración y pues también me imagino que la gente que cruza pues se va escondiendo ahí entre los entre los arbustos que fue lo que nos tocó en aquel tiempo a nosotros hacer con la precaución y ya les tocó el choque era más que nada ahí que estaba el choque ese ya se deshogó por ahí lo que es el tráfico y pues ya estamos a punto de llegar aquí a Playa le voy a mostrar por dónde exactamente crucé yo hace años aquí en playas todo eso antes había más 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 crecido lo que es los arbustos y lo que son los árboles y ahí adelantito ahí ahí está el otro lado pegadito no sé como media hora yo creo se me hace mucho media hora rotando y a mí me tocó atravesar por aquí por aquí por donde está aquí mero por aquí me tocó atravesar para ir para la parte de atrás y de ahí nos cruzamos para el otro lado y aquí está playas de Tijuana para las personitas que ubican pues les grabamos hace tiempo una exhibición de carros también por si quieren mirarlo una exhibición de carros antiguos por ahí anda el video donde sacamos por ahí unos cholos de ahí de de la castilla creo se llama o de la Francisco Villa ya me acorde de la Francisco Villa aquí en en Tijuana que es la parte del centro la parte de arriba y pues aquí es la entrada de Playa de Tijuana ahorita le voy a cortar por ahí el pedazo miren hace mucho les mostré ahí que estaban construyendo miren ya están casi terminando chulano sí aquí a la a la a mano derecha a mano derecha y pues por allí les bueno no lo voy a cortar vamos a seguir ahí con la con la toma miren para mi suerte ya paró lo que es un poquito lo que es la lluvia y se me voy a mojar está llorando pero como si fuera riz de todas maneras moja ahí se alcanzan a ver el el vidrio por ahí pero ya no me va a agarrar tan tan fuerte para poderme bajar un poquito lo que es el el malecón de aquí de playas y mostrarles cómo está por ahí la marea ahí está el toreo que le dicen aquí en Tijuana y este es el muro de la hermandad por ahí se los voy a mostrar otra vez miren está briciando machine machine no crean que que no está lloviendo ¿no? pero no está lloviendo como veníamos está muy bonita lo que es esta parte de aquí de playa de Tijuana para las personitas que no hayan venido o que vayan llegando aquí a Tijuana de este pues que no conozcan ni vean mi video vénganse para acá para playas miren a pasar un ratillo ahorita no no ahorita ni se pare y a pesar de eso miren ahí andan unas personitas a pesar de este es el muro de la hermandad que le dicen miren y lo quitaron de aquel lado miren les voy a mostrar todo este muro era igualito y pusieron ese nuevo miren los gabachos pero les soy sincero también los calan esta migración de que lado miren les voy a mostrar migración un poquito esta para las personas que que crucen o quieran cruzar por acá por estos lados pues no está tan tan pelada ¿no? no está tan pelada y pues como ven este es un acceso de ellos es un acceso dice el límite de la república mexicana la destrucción o dislocación de este monumento es un delito punible por México o los Estados Unidos de Norteamérica está reconstruido agosto de 1824 por la Comisión Internacional de Límites creada por las convenciones de 1882 y 1889 pues ahí está vamos a mostrarles por ahí como se pone la marea aquí está el muro de la hermandad por aquí pues he mirado por ahí unos videitos más que nada ¿no? que que cruzan miren a pesar de de la lluvia andan los turistas aquí miren esos esos buses que te vienen del otro lado o de otras partes del sur ¿no? también a a pasear a la gente ¿no? y pues que día se les ocurrió ni modo ¿no? nunca sabemos que día es el que va el que va a llover por acá y vamos a mostrarles por ahí la marea miren toda la gente que anda aquí miren les tocó suerte porque les digo que ahorita está briseando ¿no? como lloviznando así pero muy leve es más brisa que que nada y pues déjame bajo para allá para para lo que es un poquito la playita ya mostrarles y me voy a bajar hasta abajo si no me bueno este es un tía repante por ahí les he mostrado algunos otros videitos de todo lo que es el malecón y esta zona ¿no? vamos a ver hasta dónde es donde está subiendo la marea ¿no? por ahí vamos a mostrarles me voy a bajar hasta abajo miren cómo se come aquí lo que es el agua en la noche ¿no? ahorita ¿no? o el agua que corre ahorita por las lluvias también hacia abajo pero más que nada es que ha subido mucho la marea miren también voy a aventar el tiro por aquí miren a todas esas personitas que me están mirando que tenían rato que no miraban mis videitos mis videitos de de la ruta de andarles mostrando un poco la ciudad pues aquí andamos miren de nuevo y mostrándoles en este día lluvioso ¿no? miren toda esa marea más al ratito baja hasta acá hasta esta parte por ahí he mirado cruzar personas ¿eh? voy a hacerme más para la todavía porque aquí miren saludazo para todas esas personitas que nos están mirando ahí para el profe de Argentina si nos sigues viendo mi video profe que andamos miren aquí andamos grabando todavía ya casi dos añitos echándole ganas a a lo que es la youtubiana ¿no? a lo que es el creador de contenido por ahí se nos nombra youtuber ¿no? que andamos todavía no hemos parado desde que empezamos a grabar y les agradezco muchísimo a todas esas personas que han estado conmigo desde el principio todas esas personitas que yo sé que son las que me ponen el like que son las que me han apoyado miren voy a hacerle zoom ahí para mostrarles anda bravo anda bravo la marea anda bravo y mucho sereno la playa miren quitarles el zoom por ahí voy a hacerme hasta acá hasta enfrente para mostrarles bien por ahí a ver si no me pega un calor más fuerte ¿no? haciendo frío más chino y gane aquí en Tijuana aquí no le ha tocado andar en estos tiempos o venir de vacaciones y pues se topan con la sorpresa de que están las lluvias a todo lo que dan para todas esas personitas del tianguis de esas partes o albañiles o personas que que les toca andar ahora sí que en estos días de lluvia y no trabajar pues ustedes saben que afecta que afecta un poco pero nada al otro día nos reponemos no ya saben por ahí también a nosotros nos toca vender de vez en cuando nos toca ir al tianguis a vender y pues esta ocasión nos tocó venir para acá ¿no? pues es lo que les quería mostrar de esta parte de playas de Tijuana y pues más que nada como estaba ahí de brava lo que es la la oleada fíjense que por ahí les prometí creo un video de primotapia un video de de los tianguis voy a empezar a ir a los tianguis otra vez a grabarles los tianguis a grabar los tianguis de Tijuana a grabar los tianguis de Rosarito a grabarles primotapia bueno ahí lo que se nos lo que se nos ocurra más que nada ¿no? por ahí de una personita miren ahí está miren ahí está la línea fronteriza también y pues todo lo que es el malecón de aquí de playas a pesar del frío pues ya miraron por ahí al principio a las personas que vienen es que se puede decir de excursión o de viaje o de vacaciones se puede decir ah mira mi tierrita sonora qué buen día se nos ocurrió para andar por acá ¿verdad? saludazo ahí para mi amigo Kevin que no se deja no se deja no se deja ver no se deja venir a grabar este tipo de videos conmigo por ahí lo he invitado pero pues también se comprende ¿no? él anda haciendo sus sus cosas su trabajo y por ahí ya tenemos más de un mes que no lo sacamos casi mes y medio que no lo sacamos en un video ahí más delantito a ver si si sale ¿no? por ahí se anima Kevin y esto es un poco de Tijuana de sus playas de sus alrededores de lo que podemos mostrarles más que nada ¿no? un sueño un sueño que tenemos sí de grabarles lo que es la baja ¿no? eso fue al principio pero pues es como todo ¿no? mucha gente se les da a otro no se nos ha dado la oportunidad pero pues todo dicen que todo el que persevera alcanza y pues no son dos ni tres meses los que tenemos ya grabando ¿no? por ahí ya tenemos bastante público que no es el es muchísimo ¿no? para muchas personas pero nosotros quisiéramos tener más y poderle llegar a los 100.000 ¿no? que por ahí para todos los que hacemos creadores de contenido para todos los que somos youtubers que bonito está aquí ¿no? eso es lo bonito de aquí de playas de Tijuana que todos los que hacemos que somos creadores de contenido pues el sueño de la mayoría de todos nosotros es llegar a los 100.000 suscriptores ¿no? que es llegar a los 100.000 suscriptores es como recibir un ¿vas a lo que? es como recibir un es un reconocimiento más que nada y es como recibir te puede decir tu título ¿no? aquí para nosotros los que andamos aquí grabando más que nada es yo siento que es un orgullo para todas esas personitas que que logran tener lo que es su placa de los 100.000 ¿no? yo los invito a suscribirse a todas esas personitas que nos están viendo que les guste mis videos que les guste ese tipo de video que hacemos y que me ayuden a llegar por ahí ya no les pido a los 100.000 ¿no? más delantito pues yo sé que son 2-3 añitos de lucha y de trabajo y pues esperemos llegarle algún día ¿no? los invito a que nos ayuden a llegar a los 20.000 ahí si se puede yo miro que me miran miles 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 de personas tengo millones de vistas por allá gracias a Dios pero ocupamos ahí del apoyo para seguir creciendo a todas esas personitas que nos están viendo por primera vez yo los invito por ahí no les cobran nada no les cuesta nada también pues apoyar un poco ¿no? apoyar un poco a las personas y darle un like un compartimos y suscribirse para seguir creciendo en esta plataforma que es tan dura y tan difícil de crecer ¿no? como lo es el youtuber lo que es el youtube perdón y que no es nada fácil ¿no? por ahí mucha gente tira la toalla y se va a facebook o se va a tiktok y nosotros hemos trabajado desde que empezamos hemos dado nada más a lo que es la página de lo que es youtube no hemos metido ni tiktok ni ni facebook hemos crecido como hemos podido y pues aquí andamos miren aquí andamos mostrándoles un poco lo que es tijuana lo que es playa lo que es el malecón lo que es la línea parte de la entrada del malecón por ahí les digo que se me hizo pues un poco extraño ¿no? pero pues esta gente que viene como de visita de vacaciones pues tampoco se espera que que vaya a llover ¿no? pero les tocó suerte les digo les tocó suerte porque les tocó suerte porque pues paró la lluvia está briseando nomás les digo sí les tocó por ahí la suerte de que paró la lluvia mira y pues para mí también porque así les puedo mostrar bien lo que es ¿se acuerdan? por ahí en un un video que pasó un perrito y que se estaba cruzando mucha gente esta es el área miren este es el área nueva que habilitaron por ahí que hicieron más alta ¿no? todo este muro lo habilitaron de manera de pues de que no brincara la gente ¿no? lo hicieron un poquito más grande y pues hicieron esa como esa pequeña curvita ahí para para que no pase ¿no? pero todos sabemos que de aquel lado pues hay muy buenos nadadores también que han cruzado por allá miren por ahí por ese pedacito y pues les voy a mostrar miren está este muro y aparte está otro ahí adentro no sé si se alcanza a ver y antes no me lo van a creer pero antes era un un murito así como aquel miren que se vaya un poquito más bajito a ver si alcanzan a ver ahí ahí está así era antes pero pues ya los gabachos aseguran más ¿no? porque mucha gente que vino de aquellas partes buenas de aquellas partes de ya vieron de aquellas partes de Honduras del Salvador de de Guatemala de todas esas partes anda la gente bien contenta miren conociendo conociendo un poco de playas le digo que esa gente es la que es la que se estaba cruzando pues los migrantes más que nada ¿no? los migrantes miren ahí está la la patrulla fronteriza se le alcanzan se le alcanzan a ver y pues siempre cuidando que no se crucen pero pues de todas maneras ya saben de todas maneras les meten gol pues que la gente no va a dejar más que nada de cruzar de intentar el sueño porque en sus países en su ciudad o la gente que es de aquí en México dice en el marco del 50 de los inauguración del parque binacional de la amistad internacional para la presidencia municipal bueno fue cuando cuando iniciaron más o menos aquí ¿no? lo que es el parque de aquí de de playas como ven y todo eso lo hicieron más alto todo eso lo hicieron más alto pues para que las personitas no no puedan cruzar ¿no? por ahí les tocó por ahí les tocó descansar ahora los gabachos miren ahí están las máquinas paradas y pues es imposible ahorita con con el agua ¿no? ahí está miren lo que nos divide de la unión americana ¿no? una barrera una maya que pues se comprende ¿no? se comprende al final de cuenta somos países distintos ¿no? allá en la unión americana puro dólar también por acá se gana viene también aquí en la frontera hay dólar pero pues todos sabemos que ahí en Estados Unidos pues es un poquito más el billetito que ganas por ahí y pues yo creo que por aquí les vamos a a terminar el videito espero les haya gustado espero se hayan quedado hasta el final ahí los invito otra vez de nuevo a suscribirse y a compartir mi video si gustan a darle un like y apoyarnos un poquito pues este día fue un día lluvioso más que nada aquí en lo que es Baja California Tijuana y muchísimas gracias de antemano ya se la saben yo soy su amigo Abraham y nos vemos en un nuevo próximo video Chau